Tarde de septiembre y definitivamente hay que hablar de las condiciones del clima que en la actualidad están afectando suelo guatemalteco, vamos a hablar de las torrenciales lluvias en este momento. Y en este constante monitoreo que se mantiene en la zona volcánica del volcán de fuego, bueno, esto ha hecho que las precipitaciones generen nuevamente que caigan la jares, es material volcánico que prácticamente puede dar al barranca y puede también generar el crecimiento de los ríos que se encuentran en ese sector. Y también generar problemas en la ruta nacional 14, pero ahí está. Revisamos el Twitter entonces de Conred donde se detalla que efectivamente las lluvias han generado el descenso de las jares moderados y fuertes por las barrancas secas en Santa Teresa y también en el mineral. Así que por favor, mantenerse al tanto y sobre todo muy bien informados. Definitivamente es muy importante estar actualizando este tema amigo televidente, recuerde prácticamente estamos en la fase 2 del invierno 2018, las medidas de prevención por sobre todas las cosas y sobre todo las personas que habitan en lugares donde se reporta peligro, por ejemplo, los lajares que descienden de la cadena volcánica, las personas que habitan en laderas y por supuesto también los habitantes en cercanías de algún río en nuestro país. Gracias por ver el video.